Bienvenidos, se acerca el día de la mujer, un ser muy especial que Dios nos ha dado como compañera. Y que mejor forma de demostrarle cuanto queremos ese ser tan especial que haciendo un postre que demuestre todo el cariño que tenemos hacia ella. Este es el paso a paso. Bienvenidos, procedemos a colocar en nuestros diferentes recipientes recortes o retazos de bizcochuelo de terciopelo rojo o red velvet. En su defecto, si no tienen de este, pueden utilizar ya sea galleta triturada o alguna otra torta que puedan verle sobrado de alguna otra decoración y pueden también agregársela como una base, ya sea triturada o simplemente se hace como una especie de cama. Para nuestro primer relleno mezclamos 100 gramos de queso crema con 200 mililitros de crema de leche o nata de leche, más 100 gramos de azúcar pulverizada, batimos a manos hasta que haga una consistencia homogénea y llevamos a nuestros diferentes moldes. Música Para nuestro segundo relleno mezclamos 500 mililitros. Música 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 Posteriormente le agregamos 150 gramos de leche condensada y seguimos batiendo a manos, preferiblemente con una cuchara. Música Posteriormente agregamos 10 gramos de gelatina sin sabor hidratada en 50 mililitros de agua y calentadas al horno, que esté preferiblemente aún tibia. Música Procedemos entonces a llenar por último nuestros moldes. Música 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 Música